Ya lo pueden ver, estamos en streaming, másradio.fm, lo pueden ver a Fabio que ha venido. Por un día nublado, fresquito. Hermano, hace mucho que no te veo. Che, mire, si me han hecho de todos lados, Julio, que me voy a ver. Lo veíamos siempre todos los miembros en Tremendo Yo, ¿te acordás? Claro, grabamos. ¿Cómo está Tremendo Yo, Cristian? Bien, bien. ¿Se te extraña? Sí, se te extraña. ¿En serio? Se te extraña. ¿No? Sí, bueno, vos sabés que el programa, y vos lo sabés, sos consciente que el programa en el armado original, Fabio, vos sabés lo que te voy a decir, en el armado original vos siempre fuiste una pieza fundamental. Yo cuando entro como conductor, vos ya venías con Joel desde otros años, digamos, vos tenías y tenés claro lo que es el programa, entonces obviamente que es una ausencia notoria. Claro, me acuerdo cuando vendaste vos, yo me acuerdo lo que le digo al Cristian, es que este es un tipo, viste, señor, educadito, yo le digo, Cristian, acá tenés que soltarte. Claro. Esto es tremendo yo, ¿te lo entendés? Claro, sí, sí, sí. Y al segundo día, tercer día, si al tercer día grabas y yo te adaptas. El primer día me costó. Bueno, después lo que te dijiste, soltate, que acá no vamos a hablar de, 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 ajá, qué divina palabra, acá se saltaba todo al aire. Sí, sí, sí. Y teníamos a la negra también, que a la negra le gustaban todos. Era un equipo lindo. Sí. Un equipo hermoso. Entonces, ¿extrañás un poco esto de, de, de los medios, que estás ahora un poco fuera, estás un poco más tranquilo, alejado? Este, al principio me dolió el, el tema de, 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 por sí de salir de los programas, porque como, como dije siempre, si es que no le voy a poner azúcar, ¿no? No sé ni para vos te la asunto. Se está tomando, no, tomá azúcar, está tomando un cafecito. Yo soy de poner mucha azúcar. Ahí está, está tomando un cafecito, lo tienen acá a la mole. Este, yo soy de las personas, Cristian, de que, que yo creo que si vos me has seguido toda mi vida, en los grandes programas que tengo en el TV, yo siempre lo dije y lo voy a recatar. Todo el mundo es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario. Y sí, extraño que me hagan, que me hagan, o sea, que me hagan sacado por el, por el miedo a las redes sociales, me duele, me molesta. No te vas a creer que no me molesta, tampoco te voy a decir nada, 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 me molesta. Me molesta, viste, porque hay muchos que, o sea, vos como locutor, a lo mejor vos, este, eh, al otro día que me pasó esto, vos pensando, no lo voy a traer este loco acá. A lo mejor muchos pensaron así. Y yo soy el tipo que digo, todo el mundo es inocente, que la justicia demuestre lo contrario. Pero sí fui denunciado, pero no fui condenado, ¿me entendés? Entonces yo creo que todavía hay que esperar un poquito. O esperar a la justicia, por lo menos, viste, para decirme. Es el golpe, Fabio, es el golpe más duro en tu vida, este que has recibido. Sí, totalmente que yo me cago y yo hice todo. Por eso te lo pregunto. No, esto, esto, me dolió hasta el alma. Es la mujer de 30 años, loco. A la negra que yo amé toda mi vida, a la negra que la sigo amando, así, pero a pesar de que yo no le tengo ni odio ni rencor, nada, la sigo amando, la sigo queriendo. Estoy, o sea, estamos con esa restricción que no lo podemos ni ver, pero mando a mi hijo a cada rato a ver cómo está, cómo se siente, qué quiere, qué le hace falta, qué necesita. No hablaste más con ella, no podés. No puedo, todavía me tienen con las restricciones. Fabio.